¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienen que ser jugadores que te hayan salido en un sobre De primer propietario, ¿vale? Así que ese es el problema, ¿vale? De este desafío Luego, lo bueno que tiene es que Por cada desafío, fijaros Este nos da un sobre de dos jugadores comunes de la Champions Este, un sobre de jugadores Electro Premium Ni tan mal Y ya para acabar Este nos da un jugador único de la UCL Y luego también tenemos aquí Otro SEBC que es Mar de Momias Bueno, que es un tifo de una momia Que está, la verdad que está guapa Está guapo el tifo Este es bastante facilito Nos piden ganar tres partidos de quad battle En dificultad mínimo clase mundial Con una plantilla de 78 de valoración Y luego aquí marca seis goles En partidos de bola misteriosa online, ¿vale? Y aquí para acabar marca un gol de volea En dos partidos de crack de la pista online Igual, ya sabéis, en amistosos Tenemos todo ese tipo de modalidades Vale, pues esto es lo nuevo que ha salido Y ahora vamos con los objetivos, chavales Como no, vamos con los partidos clave de marquesinas De la Champions Nos hemos... Yo me voy a sacar bastante monedas Lo sé, todavía no me vendí jugadores Pero los voy a vender luego más adelante Como veis Diréis, ¿pero qué te ha pasado? Si tenéis un millón Tranquilos, chavales Que es que me he hecho un fichaje top Que lo veréis en el próximo vídeo Por eso estoy así de pelado Porque me he dejado casi todas las monedas Pero bueno Como tenemos un montón de jugadores invertidos Vamos a intentar sacar el beneficio Y vamos a hacer esto 6 veces, ¿vale? Este de aquí, para empezar Todavía no lo recomiendo Hasta que no tenga dos jugadores de la UCL ¿Por qué digo eso? Porque fijaros lo que piden, ¿vale? Vamos a mirar Los dos que han salido Han salido partidos clave, obviamente Y bajo los focos Bajo los focos Fijaros lo que piden Nos piden Lo que había dicho anteriormente Nos piden dos jugadores de la UCL ¿Qué pasa? Que si opes al mercado Es una locura Porque fijaros En el mercado A qué precio están Si lo ponemos en especial He puesto 6.200, ¿vale? No hay Lo ponemos a 6.500 Tampoco 7.000 7.200 Y fijaros que va saliendo Están casi a 8.000 monedas Los jugadores especiales de la Champions Y es que me parece una barbaridad Fijaros, fijaros Madre mía No merece la pena que los compréis O sea, mejor que os salgan en sobres Y lo utilicéis así, ¿vale? Así que lo bueno sería Que los sobres que nos van a dar De partidos clave de la UEFA Utilizar dos jugadores Para el SBC Que os he dicho De los focos Y los otros dos Usarlos Para los objetivos ¿Vale? De todas maneras Os podéis hacer mejoras de oro Que también os puede salir Algunos de la Champions Obviamente Así que bueno Vamos a empezar Con el de partidos clave ¿Vale? El de aquí todavía No sé si lo voy a poder hacer Debajo de los focos Porque todavía no tengo las cartas Y no voy a ir al mercado A gastarme 7.000 monedas En cada carta Porque me parece una estafa Así que nada Hacemos el de partidos clave de la UEFA Que fijaros, chavales Hemos acertado Los dos partidos Que dije ¿Vale? Dejé por ahí Entre comillas El de Atlético de Madrid Leverkusen Pero dije que los míos Los que yo ya he puesto En mi proyección Eran Ajax Chelsea Y Galatasaray Real Madrid Así que ni tan mal ¿Vale? Como veis Primero partido Nos pedían Tres jugadores del Galatasaray O del Real Madrid Ya hay jugadores del Galatasaray Que están vendiéndose Un precio bastante bueno Si los hay pillado Como yo os dije Que los pillárais A 300 350 Se están vendiendo A más de 1.000 monedas Por lo tanto Está Perfecto ahora mismo Para vender Está muy bien Aunque aún así Yo voy a esperar un poquito más Y lo venderé más adelante ¿Vale? Siguiente Nos pedían Dos jugadores de Turquía O de España como mínimo Valoración 75 Y química 85 Así que me he hecho Esta Santander No voy a poner los jugadores Obviamente Porque es una Santander Fijaros que tengo aquí Algún jugador que no está Ni en su posición Tengo aquí a Lucas Vázquez Que está de MCO Y es extremo derecho Y fijaros a Masid De defensa Que es portero ¿Vale? Un poco absurdo Pero bueno Esto lo que voy a usar En vez de usar de Galatasaray He usado 3 del Madrid Y lo de Galatasaray Lo voy a vender Y de Madrid que tenga por ahí Por el club Y los que tengo invertidos Pues también ¿Vale? Así que bueno Lo enviamos Vamos allá Sobre de jugadores Solo premium Recordad que nos puede salir Muchos UCL en sobres Y espero que nos salga Obviamente Necesitamos 4 ¿Vale? 2 para el SBC Y otros 2 para objetivos Porque nos piden De primer propietario Chavales Así que bueno Jugadores de Ayas O Chelsea ¿Vale? Mínimo 2 Aquí he puesto Del Chelsea Luego 8 de la Liga Holandesa O de la premium Como mínimo 4 únicos Valoración 78 Y química 85 Aquí Igual que la plantilla anterior Me he hecho una premium ¿Vale? Hay jugadores que no están En su posición Como por ejemplo Torreira Que está aquí De lateral izquierdo Y SMCD Y de ahí el que SMCD Y está de lateral derecho Igual Así que bueno Lo enviamos chavales Sobre lo único Y nos van a dar un sobre De jugadores top de oro Por acabar esto Así que ni tan mal Ni tan mal Así que vamos allá Ahí está Partidos clave De la UEFA Completado Lo tenemos Sobre pequeño De jugadores top De oro Así que vamos a ver Si tenemos suerte ¿Vale? Luego este de aquí Tengo que ver Si me salen Esas cartas ¿Vale? Si me sale alguna cartita Pues la haré Si no Intentaré meterlo en el vídeo Pues no sé cómo lo haré Vale Vamos allá Sobre oro único Venga por favor Yo fijaros Que con que haya de la Champions Me conformo Con tan poquito Me conformo Vamos a ver No vale Todo va rápido Pero por favor Que sea de la Champions Vamos a ver Bruma Del PSV 78 de media Y detrás ¿Qué tenemos detrás? Vamos a ver Pues si empezamos bien Ninguno de la Champions Chavales Ninguno Venga va Vamos con otro Uy habéis hecho yo Suerte de jugadas Totero Suerte de pequeño De jugadas Totero Perdón No va lento No va lento MD Candereba Mamma mia Y detrás de Candereba Madre mía No me va a salir Ninguno de la Champions De verdad Ninguno Por cierto Me estás rodeando El juego ¿Por qué Mangala No sale de la Champions? No lo entiendo ¿Por qué el puto Mangala No me sale de la Champions? Si es de Valencia En fin Chavales En fin Y último sobre Sobre de jugadores Oro Premium Ojo va lento Caminante Chavales Caminante Italiano MC Berratti Bueno Pero es Caminante Así que tenemos ahí A Berratti Vamos a ver Que hay atrás Que por cierto También Berratti Normal ¿Por qué me estás Siguiendo los jugadores Normales? ¿No te voy a salir De la Champions? Se está riendo De mí este juego Tío Todos me están saliendo Normales No lo entiendo Así es imposible Sacar a los jugadores De la Champions Si me dan todos Normales Este juego Se está riendo De mi puta cara Pues nada Muchas gracias Sea por esto Así como hago Los desafíos Berratti Milik Pues nada Un Caminante Está muy bien Pero De la Champions Nada ¿Por qué me está pasando A mí esto? ¿Seré lo único Que le pasa a esto? No lo entiendo Chavales No lo entiendo La verdad Estoy Estoy Ficipando Pues nada Chavales Estoy flipándolo Hay gente Que me está diciendo Que las cartas Van aleatoriamente Van saliendo Algunos Y otros no Yo No entiendo Una puta mierda De verdad No tengo ni una carta UCL Por lo tanto Lo siento chavales Pero Este SBC No lo voy a poder hacer Porque Me parece una estafa Pagar 7000 o 8000 monedas Por cada carta De la UCL Así que lo siento Bajo los focos Cuando ya tenga Cartas UCL Mediante los objetivos Pues lo meteré En este SBC Y lo haré Hasta entonces 22 horas restantes No voy a poder hacerlo 22 horas restantes Ni de coña A lo mejor mañana Hay a última hora Pero se han flipado Yo lo flipo Ni un puto azulito Así que nada Lo haré mediante esto Haré los objetivos Estos de aquí Y fijaros Que nos dan estos sobres Ya lo sabéis Ya lo he dicho Aquí un jugador único CL Y aquí nos dan Dos jugadores comunes Que serán los que utilice Para hacer esto ¿Vale? Obviamente Tendré que marcar con esos jugadores Aunque sean malísimos No sé Yo lo flipo Así que nada Dejamos aquí el vídeo Chavales Es una pena Porque quería ver Este también el otro SBC Pero no me voy a gastar las monedas En dos cartas De la Champions Me parece absurdo Porque voy a perder Más que ganar Y nada chavales Dejamos aquí el vídeo Si os ha gustado dejar ahí un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós Chavales Chavales Gracias por ver el video.